No hay algo muy importante, que tendrás que vivirlo. Nunca imaginaste que la música llegaría a tocar tu corazón. La fuerza, la fuerza, la fuerza gracias a ti. La seguimos teniendo. La fuerza, 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 la fuerza. Te digo, que la fuerza es la fruta. Restan los visitos para presentar tu canción. La música el Bicardelli, el Fariu. Hacuta en labench a la fuerza, se van a volar en luchera cuando afuera las luces que empiezan la granadera todos sus impactantes anteriores y sus notas señores morarán un pitador un aire fuerte hasta el cielo con sus canciones fédate de dulceos fédate de dolor fumiendo y matos en el rostro de bandingón fédate de dolor fédate de dolor es que estamos llamados como uno de los grandes en el gusto y agrado de sus hitores en el pachillano en el pachillano en el pachillano me vuelve a agotar me voy a agotar mi pijama porque mismo me llama y me grita en mi no soy pijama pijama porque tengo aquí hasta la raza y por supuesto cada uno de los integrantes de esta acompasión no soy pijama no soy pijama y que les gusta pero no es que si anjo no puede consumir la vida no es que la vida mía y que la vida en el pachillano Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, ustedes. A este baile, a esta gente maravillosa. Arriba, arriba la ploma que ya está bailando, lo que está dando, gozando. Es una noche de curvia. Compañe, vaya por. Buenas noches, buenas noches, mi gente. Vamos con ustedes, con la canale. Inrupalizamos, mis amigos. De la aurora, a ver. Arriba. ¡Rueba! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!